PAAA TIP 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 ¿Adónde? ¿Adónde sea? No quiero ir a cualquier parte, quiero ir a Pony Vale, tú mandas, nos vamos a por... No quiero ir a Pony Estoy harto de recordarla así Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar O ese bailecillo torpe que hacía Siempre la misma pesadilla Tengo que pensar en otra cosa Por suerte esta ciudad está llena de distracciones Que no se esconden de mí No se esconden de mí No se esconden de mí Un día se lo tengo que agradecer al CTOS Entro en su software de reconocimiento facial Y ya tengo acceso a la información de todo el mundo No se esconden de mí No se esconden de mí ¡Suscríbete! 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 Bien, tiene que estar por aquí. Muévete con cuidado, que no te localicen. Que se encargue el analizador. Se le ha ido la pinta. Muy bien. Debe de ser la mujer que busca. El tipo está cerca. Lo presiento. No hay nada de qué hablar. Se acabó. Asúmelo. Equivocas del todo. No he acabado. Vete de aquí. Gritaré. Así aprenderás. Apártate, chico. Ya no molestará a nadie más. No doméstico. No domésticos. No domésticos. ¡Suscríbete! Nicky, eh, ya lo sé. La fiesta ya ha empezado. Casi ha terminado. ¿Dónde estás? Voy para allá. ¡Ay, me pones de los nervios! ¡Jackson está impaciente! Vente ya. Te echamos de menos. Yo también. Ahí estaré. Lo siento, Nick. Tengo que contestar esta llamada. Nos vemos. Bien. Has salido. Mira, si necesitas un vehículo, llámame. Te haré un apaño. ¿Cochés de segunda mano? ¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Yo no hago preguntas. Y este tío me consigue el vehículo que quiera. ¿Y a ti, si lo necesitas? Puede que sí. ¿Cómo le va, Maurice? Ahí se le va todo de color de rosa. Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero. Lo necesito vivo, Jordi. Sí, sí, vivo. Lo que sea. Va en contra de tus principios, ¿eh? Yo me lo cargaría y punto. Pero oye, si me pagas bien, lo mantengo con vida el tiempo que quieras. Trabajo por dinero. No he ido a casa de Nicky desde el funeral. Estoy listo. En el último cumple de Jax, Lina cantó cumpleaños feliz, desafinando. Y lo hizo a pleno pulmón. Ahora... Me da miedo el silencio. Tal vez estén en el jardín. Seguro. Vale. Allá voy. ¿Cuántos cumples? Diez. Creo que solo nueve. Son diez. Nueve. Diez. Nueve. Diez. Bueno. En ese caso, te mereces... Diez cosquillas de cumple. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Diez. Diez. Espera aquí. Todo un año y llegas... Tarde. Sí, lo siento, Nick. De veras. Ven aquí. A ver qué tal estás. Pareces Miami. Ah, genial. Muchas gracias. Es su primer cumpleaños sin Lina. ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie que no sea yo. Yolanda dice que le sirve para mantener cierto control. ¿Yolanda? Su terapeuta. Lo está ayudando. Le viene bien. Poco a poco. Es difícil, pero lo lograremos. Jax. ¡Eh! Siento llegar tarde. ¿Me das un abrazo? Vaya. Estás... Grande. Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? ¡Hala, el sanador! ¡Mola! Has comprado un buen juguete, ¿eh? ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío. Sí, ya voy. Voy en un periquete. ¿Qué? ¿Qué? Es importante que hayas venido. Pero he de estar segura de que has cambiado. He cambiado. Tú y Jax, sois lo más importante de mi vida. No voy a dejar de vigilaros, hermanita. Como un hermano mayor, ¿eh? La última vez que estuve aquí fue en el cumpleaños de Lina. Jackson la adoraba. Como todos. Te has perdido toda la diversión. Han estado jugando al justiciero, imitando a ese del que tanto hablan en la tele. Déjame adivinar. Jax era el justiciero. No, justicieros eran todos. La única villana era yo, pero... Vaya, si sé hacer de malo. Les he dado para el pelo. Debería haber llegado antes. Les podría haber avisado. No os metáis con mi hermana. ¿Te acuerdas de cuando mamá y tú estabais enfermos, pero papá insistió en que su chico debía tener tarta de cumpleaños? Menudo desastre. Quemada, ladeada. Así era nuestro padre. Hizo muchas cosas mal, pero lo importante era siempre la familia. Vaya, ya estoy divagando. ¿Ah, sí? No, 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 no te quiero interrumpir. ¿Quién es? ¿Sin identificación de llamada te crees invisible? No sé qué tiene de divertido, pero... A la policía no le va a hacer ninguna gracia. Te voy a dar un consejo. ¿Me oyes? Sal a la calle. Conoce gente. Vive tu vida. Y deja de llamarme. ¿Qué has dicho? Oye, la policía puede rastrear la llamada. Vale. ¿De dónde vives? ¿Qué tal las cerraduras de las puertas? ¿Quién es? ¿Por qué nos llaman? ¿Estás a salvo, Nicky? ¿Quién era? No es nada. Solo era un tipo raro. A veces pasa. ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Y me has reconocido su voz? Dios, Aiden, déjalo. No pasa nada. ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar. ¿Cómo sabes lo que piensa? Conprueba las cerraduras. Mira, puedo solucionarlo yo sola. No necesitamos tu ayuda. Nicky. Puedo encontrar a este tío. Vale, mira. Aiden, no has cambiado nada. No necesitamos tu ayuda. Deja de intentar resolver nuestros problemas. Cada vez que lo intentas, empeoras las cosas. Mejor me voy. Sí, creo que es buena idea. Un adulto gastando bromitas. Ya verás qué risas cuando localice la llamada. Ahí está. Maldita sea, se mueve. Tenía miedo de esto. Amelanzas a mi familia otra vez. La levantada. Amelanzas a mi familia otra vez. Amelanzas a mi familia otra vez. Amelanzas a mi familia huir. Amelanzas a mi familia. Sí. Lo siento, me he pasado. Es que a veces me sacas de quicio. Ajá. Vuelve, ¿vale? Te prometo que esta vez no perderé los papeles. Aiden. Vas a ir a por ese pirado, ¿verdad? Esto... Lo estás haciendo. No me lo puedo creer. No es eso. Deja de ser un héroe, Aiden. Déjalo. ¿Dejar qué? Sí. Se está cortando la llamada, no te oigo. Me oyes perfectamente. Necesito que pares de inmediato. Sí. Hola. ¿Sigues ahí? No te oigo. Me tengo que ir. ¡Oh! ¿Cerramos el trato? Joder, sí. No puedo creer que me pagues tanto solo por una broma telefónica. Nicky Pierce, ¿no? Diré lo de las cerraduras. Y lo de su hijo. Esto da mal rollo, tío. De eso se trata. Alguien pagó a este cerdo para que acosara a Nicky. ¿Quién pagaría por algo así? ¿Han dicho algo los de DedSec? Quiero esos hackeos del CTOS. Sí, aún sigo intentándolo. Te están analizando. Dame tiempo. Vale, pues necesito tu ayuda. ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Espera. Ojo. ¿Qué estoy viendo? Es de un tío que amenazó a mi familia. Quiero saber quién le pagó. Bueno, la llamada vino de alguna parte del distrito Loop. Pero hasta ahí puedo ver. Vale. Si logro hackear el CTOS dentro del Loop... Entonces yo podría determinar el origen de esa llamada. Hagámoslo. Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el Loop. Es perfecto. DedSec intentó atacar ese centro el mes pasado. Fracasamos. Y ahora han puesto más guardias armados. Así que no será fácil. Ten cuidado. Pareces mi hermana. Tranquilo. Me aseguraré de ir armado y peligroso. Bloom paga a contratistas para vigilar sus centros del CTOS. Ellos irán equipados y entrenados para actuar. Pero iré preparado. Retro de Tracer un lancejo. No, no, no.